Egunon. Egunon Osondo. El decreto de su nombramiento no detalla las funciones concretas de su vice Lendacariza. ¿Cuáles van a ser? ¿Se las ha detallado ya Lendacari? Bueno, yo creo que lo que en los decretos de Lendacaris, de vice Lendacaris, lo que marcan es lo que dice la ley de gobierno. Es decir, el primer vice Lendacari tiene unas funciones asignadas por la ley de gobierno y los siguientes vice Lendacaris tendrán las tareas que el Lendacari le asigne. Pero por encima de tareas concretas o no concretas, yo creo que ambos vice Lendacaris tenemos la función de reforzar el gobierno, de ayudar a Lendacari a cumplir con los objetivos que hemos pactado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi en un programa de gobierno muy detallado. Y creo que vamos a contribuir a ese fortalecimiento, a ese gobierno fuerte, que no solo es un gobierno fuerte porque tiene una mayoría absoluta, sino que es un gobierno fuerte porque tiene una hoja de ruta clara y además vamos a estar en el día a día del conjunto del gobierno. Bueno, ambas personas además tenemos un perfil muy similar porque hemos tenido el mismo puesto, diríamos, en el gobierno que nos permite tener una visión global, ser responsables de administración pública y portavoces del gobierno que otorga una visión global del gobierno que luego te ayuda mucho a la hora de acompañar a Lendacari en la tarea. ¿Se refuerza el papel del Partido Socialista dentro de la coalición con su presencia, con su regreso al gobierno? Bueno, el Partido Socialista siempre ha estado presente en el gobierno porque la presencia del partido se hace a través de las políticas que pactamos y que se llevan a efecto en el programa del gobierno. Quizá ahora la visualización del Partido Socialista es mayor porque está su secretaria general, pero lo que decidimos en el Partido Socialista era comprometernos decididamente en reforzar el gobierno en estos tiempos de crisis. Creo que todos juntos tenemos que sacar adelante a Euskadi y reforzar el gobierno y las políticas del gobierno. En su toma de posesión hizo un llamamiento a los sindicatos y empresarios para mantener una reunión, lo marcó como una de sus prioridades. Ayer el sindicato LAB respondía así. Para ser creíble, primero se tienen que dar una serie de condiciones. Nos tiene que aclarar cómo entiende el papel del sindicalismo nuestra función. Si realmente entiende que detrás de esa llamada a la colaboración los sindicatos vamos a poder hacer propuestas, vamos a tener marcos de debate reales y además Hidoya Mendía nos tendrá que aclarar si realmente va a respetar las mayorías sindicales o si va a seguir apostando por las minorías sindicales. Es un buen comienzo. La mesa de diálogo social, la concertación social es una de las líneas estratégicas de este gobierno que además se fortaleció en la pasada legislatura porque se institucionalizó por primera vez y va a ser uno de los ejes de mi departamento y de mi responsabilidad. Creo que a través de la concertación social con sindicatos y empresarios tenemos que acordar las políticas que sean más efectivas para esa recuperación económica y sobre todo la recuperación del empleo que es lo que espera la gente. Mi mano está tendida, yo en cuanto acabe esta entrevista me voy al ACUA precisamente a preparar la convocatoria de todos los sindicatos y de los empresarios para estar con ellos cuanto antes nos permita la agenda de todos nosotros. Eso iba a preguntarle, no tiene todavía fecha, no ha convocado a ninguna de las partes, a ninguno de los agentes implicados. Bueno, tome posesión el martes, estoy conformando los equipos y como le digo hoy mismo me voy a ir al ACUA, a la sede del gobierno a preparar esta convocatoria que espero que sirva para poner en marcha el diálogo social y la concertación. Si me permite el pequeño comentario, su homólogo de educación si ha tenido tiempo de convocar algunas reuniones y hoy mismo ya tiene. Sí, pero a ver, el responsable de educación ha hecho muy bien en convocar a los sindicatos porque tenía una huelga encima de la mesa convocada y por lo tanto lo importante era establecer cauces de diálogo para tratar de evitar esa huelga que va a afectar a las familias vascas y también a la productividad de la economía. Mis circunstancias son distintas. Yo arranco un departamento que ha venido trabajando durante cuatro años el diálogo social, la concertación con los agentes económicos y sociales y es mi voluntad conversar con ellos, hablar con ellos, dialogar, ver cuáles son sus propuestas para poner en marcha y diseñar el diálogo social, la concertación social para los próximos cuatro años. El Endacari asegura que esta legislatura va a ser la de la recuperación económica y el empleo. ¿Qué medidas concretas baraja? Bueno, en el programa de gobierno que es muy detallado nos marcamos desde luego el objetivo principal de volver a bajar los índices de desempleo por debajo del 10% que fue el objetivo que alcanzamos en la pasada legislatura y para ello vamos a hacer sobre todo políticas encaminadas con el vector de la igualdad que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres porque uno de los problemas que tenemos es la brecha salarial pero también la dificultad de acceso de la mujer al mercado laboral y también la rápida salida de ella de los puestos de trabajo como se ha puesto de manifiesto en esta pandemia. Pero también tenemos un plan concreto para dar oportunidades a los jóvenes para que no tengamos fuga de talento joven, sobre todo en Euskadi que tenemos el reto demográfico. Somos una sociedad muy envejecida y necesitamos que todos nuestros jóvenes permanezcan en Euskadi y vamos a dar oportunidades de empleo a 30.000 jóvenes con un plan específico y luego evidentemente algo que para mí siempre ha sido muy importante que es emplear a los mayores de 45 años, no perder el talento de los seniors. A mí me parece que ese tiene que ser también uno de los objetivos porque mucha gente de más de 45 años que perdió el empleo en la última crisis todavía hoy no lo ha recuperado y tenemos que recuperar a todos. Todos esos planes de incorporar a los jóvenes al mundo laboral son compatibles con lo que escuchábamos ayer por parte del ministro Escrivá, responsable de la Seguridad Social, proponiendo que quizá habría que bonificar a quien continúe en su puesto de trabajo y retrasa la edad de jubilación y quitar incentivos para la prejubilación. Sí, son totalmente compatibles y además si miramos en nuestro entorno en otros países se hace así, es decir, prorrogar en algunos casos la vida laboral de personas que tienen determinados valores, determinados talentos que sirven también para que haya una transmisión de conocimiento con dar oportunidades a los jóvenes, además oportunidades bien remuneradas, es decir, yo creo que los jóvenes tienen que encontrar unos empleos en Euskadi que les supongan el poder realizar su vida aquí y no tener tentaciones de marcharse a otros lugares. ¿Le parece correcta, por lo tanto, esa propuesta para reducir el déficit de la Seguridad Social, la de poder incentivar a quien quiera continuar en el supuesto de trabajo? Bueno, yo creo que lo que se tiene que hacer es que en el Pacto de Toledo se pacte, y creo que están preparando todas las reuniones y los acuerdos con los agentes sociales y económicos para tratar de alcanzar ese acuerdo. Por lo tanto, yo creo que primero que lo negocien, que lo acuerden y que veamos cómo termina todo ese asunto. Pero en cualquier caso, a mí me parece que los mayores son un gran valor y por eso para nosotros es muy importante también poner el acento en ayudar a los mayores de 45 años que tienen muchísimas dificultades de buscar y de encontrar un empleo. Otro gran reto de la legislatura, la reforma de la RGI. No sé si tiene ya un calendario previsto para esa reforma, ¿por dónde quiere empezar? Bueno, en la legislatura pasada trabajamos muy largo y muy profundamente esa reforma, tanto en el Parlamento con un trabajo en ponencia, con un trabajo además en una comisión específica, con muchísimas comparecencias. El Gobierno lo trabajó también en su seno, hay un proyecto de ley acordado. Bueno, tenemos que iniciar la tramitación en el seno del Gobierno con la peculiaridad de que en el ínterin han aprobado el ingreso mínimo vital en el Gobierno de España y eso nos obliga también a retocar de alguna manera el borrador del proyecto de ley que teníamos en la legislatura pasada para integrarlo en nuestro sistema de garantía de ingresos. No sé si ha aprovechado su cercanía a Pedro Sánchez para poner en marcha o acelerar el tema de las transferencias, del cronograma que el que se pactó. Ayer el vice Lendakari I, Joshua Correca, insistía en estos mismos micrófonos en que se deberían establecer ya una serie de reuniones. ¿Está tratando de acelerar esa cuestión o cree que efectivamente se va a poder desarrollar todo el estatuto de Guernica en esta legislatura? El compromiso del presidente del Gobierno es histórico, yo diría. Ningún otro presidente del Gobierno de España había hecho lo que ha hecho Pedro Sánchez que es fijar en un calendario acordado entre ambos gobiernos un calendario de negociaciones para culminar las transferencias pendientes del estatuto de Guernica y en ese sentido es verdad que el último calendario que tenemos es del mes de febrero, anterior a la pandemia, no contemplaba el confinamiento, las dificultades de reunión que han venido después y en ese sentido es verdad que va a tener que ser actualizado y las fechas van a tener que ser cambiadas, pero la voluntad del Gobierno de España y desde luego la voluntad del Gobierno vasco es clara, ambos partidos hemos pactado en el programa de gobierno que el principal trabajo del Gobierno vasco va a ser trabajar todas las transferencias con el Gobierno de España para ir poco a poco culminando todo lo pendiente del estatuto de Guernica. Así que yo soy optimista, razonablemente optimista, a ver, todas las negociaciones tienen sus dificultades, sus tiempos, pero hay voluntad por ambas partes y eso a mí me parece ya de salida muy muy importante. Ayer el señor Ercoleca hablaba de anomalía de autogobierno y que ya no hay excusas para desarrollarlo. ¿Nos puede adelantar algo de ese calendario, de qué previsiones puede haber? Bueno, el calendario es público, lo conocen todos ustedes y como les digo tiene unas fechas puestas, pero son fechas que evidentemente no pueden ser tomadas en cuenta al pie de la letra porque se pusieron en un escenario que luego, por desgracia para todos, nos ha cambiado totalmente. Entonces entiendo que en la última reunión que mantuvieron, es verdad que fue telemática entre la ministra y Josué Ercoleca para las últimas transferencias que se hicieron, quedaron ambos en que lo primero que tenían que hacer como tarea era actualizar ese calendario y evidentemente ponerse a la tarea de la negociación de las siguientes que vengan en ese calendario. Algunas cuestiones sobre el nuevo organigrama del gobierno. Por ejemplo, si falta Íñigo Urcullu, ¿quién se pone al frente? ¿El señor Ercoleca o usted? Bueno, eso lo establece la ley de gobierno. Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión que tenga que discutirse. Está establecido. Y si no hubiera Vicelén Dakari, sería la persona miembro del gobierno de más edad y si todos fuéramos de la misma edad, pues la que más tiempo lleve en el gobierno. A ver, las leyes cuando se hacen, se hacen pensando en casi todos los casos que se puedan producir, salvo lo que nos ha sorprendido de esta pandemia, que nos ha descubierto, bueno, pues que en el Parlamento Vasco, por ejemplo, pues tenemos que abordar una reforma del reglamento para permitir el voto telemático, la celebración de plenos online, es decir, cuestiones que evidentemente cuando se hizo no estaban contempladas, porque la verdad es que lo que estamos viviendo es totalmente inédito y no ha pasado en los últimos 100 años. Por lo tanto, todo lo que pueda ocurrir en el seno del gobierno está previsto en la ley de gobierno, que es del año 1981. O sea, que ya en el año 81 se preveyeron todos los posibles casos de sustitución por enfermedad, viaje, etcétera. Pero por lo que yo sé, el Endakari siempre asume la dirección del Consejo de Gobierno, incluso cuando está de viaje, porque en la legislatura pasada lo hacía de manera telemática con sus miembros del gobierno. ¿Entiende, no sé si el enfado, pero cierto malestar que han mostrado las pioneras de Macunde con que se haya decidido sacar al Instituto Vasco de la Mujer del departamento de Lenda Cariza, donde consideran que se le otorgaba más transversalidad y una mayor excepcionalidad? Yo me gusta poner más el acento en el fondo que en la forma y creo que debieran ser capaces de ver que en todo el programa de gobierno, todas las políticas públicas de este gobierno, van a estar transversalmente dirigidas por la igualdad de mujeres y hombres. Es la voluntad de este gobierno. Lo ha manifestado el Endakari en muchísimas intervenciones y desde luego en mi departamento, por ejemplo, el vector de la igualdad es algo que va a estar en el corazón de las políticas, porque se lo decía al inicio de nuestra conversación, el acceso al empleo para las mujeres es mucho más difícil. Y cuando estás en el empleo, a muchas les afecta la brecha salarial. Entonces tenemos mucha tarea para hacer. El que haya un departamento de igualdad en vez de estar en Lenda Cariza, creo que eso no es realmente lo importante a la hora de ejecutar las políticas. Y todas ellas van a estar llenas de políticas de igualdad, como una marca de agua que atraviesa todas las políticas del conjunto del gobierno. Resta importancia, por tanto, a esa carta o a esa petición de que se reconsidere la inclusión. Entre las firmantes está, por ejemplo, María Silvestre, que fue directora de Macunde con el gobierno socialista. Sí, pero voy más allá. Quiero decir que yo las entiendo y comprendo y respeto sus opiniones, como no podía ser de otra manera. Pero permíteme también que lance un mensaje de tranquilidad, porque las políticas de este gobierno van a estar transversalmente marcadas por la igualdad en todos los departamentos. Y quien lidera el gobierno, que es Lenda Cari, también es un hombre que ha demostrado que las políticas de igualdad pesan mucho en sus decisiones. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver que nos den un voto de confianza a la hora de ejecutar las políticas. Desde luego, en mi departamento yo puedo garantizar que el vector de la igualdad va a atravesar todas las políticas, tanto en las de empleo como en las de la mesa de diálogo social, porque tiene una submesa de trabajo que va de brecha salarial. Otro cambio. Jonán Fernández, hasta ahora secretario de Memoria y Derechos Humanos, ocupará otras labores a partir de ahora. No sé si era una petición del Partido Socialista que dejara aquellas funciones, ¿no? ¿O a qué se debe este cambio? Yo me ocupo de conformar mi gobierno y entiendo que el Lenda Cari, igual que a la hora de diseñar las áreas del gobierno, ha sido una cuestión suya el diseño de los departamentos que conforman el gobierno. El decreto de áreas es de él y, por lo tanto, la decisión de cómo organiza su departamento, que es Lenda Cari, es exclusivamente de él. Por lo que he podido saber, Jonán Fernández va a tener unas responsabilidades diferentes, más vinculadas a la Agenda 2030, que él, bueno, de alguna manera también se estaba ocupando de temas vinculados a la migración, a cuestiones vinculadas a los retos del siglo XXI y entiendo que, bueno, pues ha querido dar un cambio también en su itinerario político y de responsable público. ¿Qué le parecen todas las críticas que ha hecho la derecha española a Pedro Sánchez por lamentar la muerte de Igor González Sola en la prisión de Martutene? Yo creo que la política penitenciaria y todas las cuestiones vinculadas con ella no debieran de copar titulares ni utilizarse políticamente. Creo que la política penitenciaria tiene que ser una política que sirva para construir convivencia, especialmente aquí en Euskadi. Yo creo que en Euskadi sabemos muy bien que tiene que ser utilizada con inteligencia, que tiene que servir para que esos presos, cuando salgan a la calle, porque todos van a salir en libertad, sean personas reinsertadas en la sociedad, que hayan reconocido el daño causado y, por lo tanto, que sean capaces de entender la pluralidad de Euskadi y poder integrarse en esta sociedad plural que conformamos. En muchas ocasiones su partido se ha mostrado partidario de poder acercar presos y poder seguir dando pasos en ese contexto. ¿Por qué cuesta tanto después darlos? Bueno, yo creo que el gobierno de España está haciendo una política penitenciaria ajustada a la legalidad, individual y buscando la reinserción. Se han acercado muchos presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco. Nosotros creemos que es bueno que estén cerca de sus familias, de sus amigos, de sus entornos, porque creemos que puede contribuir a su reinserción, que en definitiva es lo que nos interesa a todos. Yo creo que el fin de la violencia tiene como cuestión pendiente la reinserción y la integración de estas personas desde el reconocimiento del daño causado por el bien de todos, por el bien de la sociedad vasca, por todos los que hemos sufrido la violencia terrorista y la persecución política. Creo que el saber, el tener de alguna manera garantía de que todas esas personas al final están reintegradas en la sociedad, yo creo que va a ser bueno para Euskadi, para poder construir la Euskadi del futuro sobre unos valores éticos sólidos. ¿Le ha felicitado Pedro Sánchez o algún compañero de Madrid tras su regreso al gobierno vasco? Sí, muchos. Sí, sí, sí. Se han alegrado mucho. ¿Le animan a que siga trabajando? Sí, sí. Yo creo que es importante la labor que desempeñamos los socialistas y están muy contentos. Sobre todo están contentos de la capacidad de acuerdo demostrada por el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco aquí en Euskadi, que es precisamente lo que Pedro Sánchez está reclamando en el Congreso de los Diputados, que es unidad, sobre todo en aquellas cuestiones que son esenciales para España. Y doyemendía, Vicelinda Cari, segunda y consejera de Trabajo y Empleo del gobierno vasco. Eskerricasco, güerekinizate agatik. Eskerricasco, suey.